...de Vladimir Serrón, que ya ha cumplido más de 100 días como prófugo de la justicia, pero parece que eso no importa en el Congreso de la República. Porque ven ustedes esta imagen, esta fotografía, que está, digamos, en medio, en uno de los pasillos del Congreso de la República, claro, en el despacho de la bancada de Perú Libre. Un prófugo de la justicia es imagen del actual Parlamento. Parece que pasan por agua tibia, Paola, que tenga una condena de tres años y seis meses, que tenga también una orden de prisión preventiva, y lo ponen ahí a Vladimir Serrón como una figura política en el Parlamento. Una figura política importante, además. Y no solo es la foto, Fernando, sino además el mensaje que tiene ese cartel, ¿no? Y abajo firmado por Vladimir Serrón. Claro, esto, digamos, ha sido colocado por la bancada de Perú Libre, que, bueno, sus congresistas, pues, piensan y dicen que contra Vladimir Serrón existe una suerte de persecución política, pero las otras bancadas, la propia presidencia del Congreso de la República. Hay un prófugo de la justicia como imagen del Parlamento, pero parece que eso no incomoda a nadie. Vamos ahora a tocar el último tema.